¿Qué tal, caballeros? Hoy os traigo dos consolas, bueno, entre comillas, consolas, inspiradas en los antiguos juegos de bolitas, como veis, que había antes. Y bueno, como me hace gracia que tiene el nombre de Wii U, y este PS Vita, ¿sabes? Pero van basadas en el juego de las burbujitas, como veis. Oye, este es más ergonómico, ¿eh? ¡Maldita sea, soy un pipero de las burbujitas! Dios, qué guapo, tío. Pues estos juegos de las burbujitas son muy antiguos, son antes de los videojuegos, ¿eh? Sí, esto de meter las bolitas, a ver, ahí está. Ahí está. Mira, mira, yo era un experto en esto cuando era pequeño, ¿eh? Mira, lo que tienes que hacer es poner todas las cositas estas, todos los aritos. Ahí, ahí, todos los aritos. Que hace una corriente de agua. ¡Oh, mira qué pro, eh! Vaya gameplay estoy haciendo, Dios mío. Vamos, vamos. Pues esto, así pasabas horas y horas. Eran juegos analógicos, esto eran videojuegos analógicos, ¿eh? Era súper divertido y, bueno, y no requería nada de... Obviamente, me hace gracia que pone PS Vita. Bueno, y aquí, como veis, pone Made in China, ¿no? Made in China. Sí. Y, bueno, y había el de los aritos o el de las pelotitas, como el de Wii U. El de las pelotitas era bastante más sencillo de entender, como veis, el concepto de meter las pelotitas en los cubos, ¿no? Las pelotitas. ¡Uy, uy, 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 uy! Los compré en el bazar, ¿eh? Los compré los dos en el bazar. ¡Cómo no! Los bazares aún tienen algunas cosas de la antigua escuela. ¡Uh, uh! ¿Vale? ¡Uy, no, no! ¡Puta pelota! Que le cae. Vamos. Esto... ¡Eh, culicua! Vamos, vamos. Hago... Soy un master pro, ¿eh? No, joder. ¡Vamos! ¡No! ¡Vaya, vaya! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Niom! ¡Qué guapo es esto, eh! Oye, pues es muy entretenido. ¡No! Que me caen los dos. A ver. ¡Niom! ¡Niom! Y, bueno, y luego para empezar de nuevo, lo volteas. ¡Es muy analógico esto! Esto es súper analógico, pero es muy clásico, es muy mítico, tío. Pues nada, un pequeño recuerdo con estas maquinitas analógicas.